Buenas, buenas, otra vez. Me llamo Freddy T. Power. Espero que me entiendan mi español. Como siempre digo, soy de Brooklyn, New York, pero mis padres de Puerto Rico. Así que soy New Yorkino, Latino, como ustedes, como quieran. Voy a tratar de hacer este video rápido, pero entendible. A ver, gracias a todos los saludos y a que todavía no me han saludado. Se lo agradezco. Muchas gracias. Y gracias más grande y abrazo a Ingeniero Martínez por dame esta posición de moderator, perdón, en inglés lo estoy diciendo, para ayudarles a ustedes. Entre él y yo estamos tratando de luchar. Estamos luchando, pero tratando de pasarle mensaje que Plex no es un servicio de pago en ninguna forma para ver películas. Pero ustedes todavía no quieren ni saber eso. Pero estamos tratando. Y por eso él me dio esta posición para ayudarles a ustedes. Tienes dos formas que puedes coger ayuda. Si eres flojero y no tienes una computadora o laptop, es lo mismo. Y no quieres levantar ni un dedo. Ingeniero, mi amigo de confianza Martínez, él te puede ayudar. Y él no te va a cobrar. Así que puedes escoger esa manera. Pero si quieres ser independiente y no quieres seguir rogando, pidiendo, pagando y no eres flojero y tienes una computadora o laptop, yo te puedo ayudar. Y tenga pendiente que también vas a poder utilizar, añadirle tus Fire Stick, Android Boxes, Xboxes, Roku, Smart TVs. Vas a poder utilizar todos esos dispositivos. Pero primero vamos a necesitar la computadora. Ok. Así que si eres flojero y no quieres levantar ni un dedo y no tienes una computadora, mi amigo, compañero, ingeniero Martínez, él te puede ayudar. Pero si no eres flojero y quieres ser independiente y tener conocimiento en cómo funciona Plex, yo te puedo ayudar. Tengo un video en español paso a paso en detalle y yo te ayudo directamente en lo que necesitas si quieres. No cobro, igual que Ingeniero Martínez. Tengo una página desde 2016 que estoy ayudando. No cobro, no vendo, ni he aceptado ninguna donación, ni un centavo nunca. Lo único que pido es que por favor le da un gusto, un like a mi página. Y por favor hazlo a través del Facebook de la computadora. Por alguna razón, muchos de ustedes tienen trabajo haciendo, pasando las páginas a través del Facebook en el teléfono. Y haciendo a través del teléfono o tableta, muchas veces, muchas veces, la mayoría de las veces, no veo, en Facebook no nos da notificación quién nos dio el gusto a la página. He hablado con otra gente que tiene sus propias páginas y es cierto que si pones el gusto a través de su teléfono movible, que nosotros no podemos ver quién nos dio el gusto a la página. Así que por favor, hazlo a través del Facebook de su computadora para que yo pueda ver que realmente usted fue quien me dio el gusto a mi página. Porque es lo único que les pido. Y no es como YouTube, que YouTube en alguna manera a través de no sé cómo, porque yo no uso YouTube en esa manera, le pagan a ellos. A nosotros, a nosotros, no nos pagan Facebook, no es así como YouTube. Así que solamente les pido el gusto a mi página. Le pido que por favor me dan el mismo respeto que yo les doy a ustedes. Que mayoría de ustedes empiezan a hablarme y no saben decir ni por favor. Dicen, dame, 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 dime, 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 explícame, explícame. Pero si les digo, si les pregunto, oye, no sabes decir por favor. Dicen, ah, olvídalo, déjalo así. Qué más respetuoso es eso. Qué clase adulto contesta así. Que en vez de decir, oye, perdón, pues sí, cierto, por favor, mejor dice, oye, olvídalo, déjalo. Mala respeto, mal educado. Yo les pido el mismo respeto que les doy a ustedes. Entonces, a través de mensajero privado, yo les ayudo. Y primero le voy a textear a través de mensajero privado. Y entonces le voy a hacer una llamada en Facebook. Y la mayoría de ustedes, enseguida que pido permiso, porque no los llamo sin permiso, le pido permiso, si le puedo llamar, se van, rudamente, se van. No me dicen nada. Nomás me ignoran o me bloquean. Muy rudo. No supe por qué. Anteanoche, ayudé a una persona que aceptó la llamada. Y me dijo que la razón es que ustedes piensan que a través de la llamada de Facebook, que le pueden robar la dirección IP de su computadora. Gente, también creen en la llorona y en el cuco, porque les voy a explicar algo. Eso no es cierto. Ustedes le han pasado palabra, 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 palabra. Y ahora todo el mundo, mayoría de ustedes, se han metido en la cabeza que a través de la llamada se puede robar el IP de la computadora. Si eso era cierto, primeramente estuviera en las noticias de tecnología y estuviera oficialmente en los anuncios de Facebook para que nosotros sabemos cómo protegernos de eso. ¿No crees? Pero como no es cierto, por eso no ves nada de eso. Ustedes están diciendo uno al otro y ya todo el mundo cree. Igual que creen que Plex tiene que pagarse y la mayoría y muchos de ustedes lo han hecho por un año. Así que la misma manera que ustedes se han estafado por no tener conocimiento, pues también se han metido en la cabeza de cosas que no existen en el mundo de tecnología. Yo tengo más de 20 años con las cosas de computadora y tecnología y desde 2016 en Facebook ayudándoles a ustedes. No soy un, soy el único que ayudo en esta manera. Así que, por favor, no se comunican conmigo cuando están ocupados. Háblame cuando no están ocupados. Lo he dicho tantas veces y muy rudo. Se han comunicado cuando están afuera, cuando están en trabajo, cuando están tratando de acostarse, cuando están tratando de ver fútbol, cuando están cocinando, cuando están comiendo, cuando están en la tienda. Y lo he dicho muy fácil, muy claro. Por favor, comuníquense conmigo cuando no están ocupados, cuando están tranquilos que pueden entender lo que yo les quiero decir. Y no sean demanduosos cuando me hablan. Diga por favor. Nomás dicen dime, dame y no saben decir por favor. Mala respeto. Pido el mismo respeto que les doy a ustedes. Como dije, no sé si lo dije ya. Perdóname por repetirlo. No escribí lo que les iba a decir. Como dije, vas a necesitar la computadora. Pero si vamos a poder añadirle los otros dispositivos. Cajas de Android, Firesticks, Xboxes, Playstation. Creo, si acepta Plex. Bueno, cualquier aparato que se le puede entrar Plex, vas a poder añadirle. Y es muy fácil. No deja que los estafadores te asusten, que es difícil. Una gran diferencia de no tener conocimiento y que algo es difícil. Por lo menos, por lo menos, déjame abrirle los ojos. Que los estafadores saben que tristemente, la mayoría de ustedes no usan el Google y no investigan, no hacen preguntas, no son curiosos. Ellos saben que no más lean lo que está en Facebook y le entrega el dinero. Pero alguien que le está tratando de ayudar, le pide permiso de una llamada y se van. Yo no puedo ver lo que están haciendo. Si algo tienes que hacer cuando estamos ya hablando, no me dejas como un tonto ahí esperando. Déjame saber lo que está pasando para que entonces despedirme, despedirnos. Hazlo correctamente, respetuosamente. No sean rudos, que eso es muy rudo. La mayoría de ustedes me hacen eso. Y no cobrando, no vendo y yo tratando, cogiendo mi tiempo libre, que pueda hacer lo que yo quiero, lo estoy usando, utilizándolo para ustedes. Entonces, tratando de ayudarles que no le agarran, que no le estafan. Y mala manera que ustedes son agradecidos. Y lo digo a los que lo hicieron. Así que a los que no hicieron, pues, ya sabes, estoy aquí para ayudarles. Creo que ya cubrí todo. Voy a repetir todo rápido otra vez para estar seguro que no falte nada. Ingeniero Martínez, buena gente. Buena gente. Si eres flojero y no tienes una computadora y no quieres levantar un dedo, él te ayuda y no te cobra. Pero si quieres ser independiente y quieres tener conocimiento y es muy fácil hacerlo. Yo tengo el video paso a paso en detalle, pero primero a través del mensajero privado y llamada. Y entonces te pasa el video. Pues entonces mi ayuda es para ustedes. Estoy aquí para ayudarles. Si no me hacen preguntas, ustedes mismos están cerrando las puertas. Así que otra vez saludos, bienvenidos y gracias por todo. Y voy a tratar de hacer otro video para que ustedes sepan cómo hacer los ajustes a Facebook de seguridad. Porque eso es lo que ustedes tienen que hacer. Cambiar el ajuste de seguridad. Es lo que tienen que hacer. Voy a intentar. Voy a intentarlo. Que estoy cogiendo mi tiempo para ustedes y, pues, para hacer otro video, pues, me coge tiempo. Así que lo más tarde mañana, pero el video es para que ustedes sepan cómo cambiar los ajustes, el ajuste de seguridad de Facebook para protegerse de que alguien coge control de su profil. Ok. Así que aquí estoy para ayudarles y también ingeniero Martínez y gracias que Dios lo bendiga y vamos a disfrutarnos de conversación y para abrirle los ojos y para que sean independiente de su propio plex. Gracias. Muchas gracias. Que lo pasen bien. Dios lo bendiga. Gracias.